Porque con esta canción Es directo al corazón Te la cantamos para ti Y dice más o menos Así Porque estamos de vuelta, primo Desde la octava región de Chile No te amantes de San Carlos Báilalo, mamita Mi nombre Lo guardo en mis labios Tus ojos, mi corazón Tus besos, enamoraron los míos Tu risa, enamoró mi canción Para un día tú estarás aquí conmigo Te noté, te busco los sueños De mañana te busco en el sol Y en la arena, caminando en los cerros En las calles, te busco, mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Yo estoy pensando en ti Yo estoy pensando en ti Porque estoy pensando en ti Solo en ti, mi amor Porque este sentimiento que llevo por dentro Solo tú lo puedes curar Solo tú, mi amor Y la luna, como si las estrellas Me recuerda, me recuerda Me recuerda Tus ojos de amor Y la luna, como si las estrellas Dime que te busco en el sol Dime que me llamas Dime que me buscas Dímelo Y la luna, como si las estrellas Estoy pensando en ti Tan solo dime si me quieres, mi amor Dime cuánto me quieres Cuánto deseo tus abrazos Tus caricias Porque solo pienso en ti, mi amor Dime que me quieres Dime que me amas Dímelo Tan solo dime que me buscas Dime que me extrañas Dímelo Estoy pensando en ti Amas Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo Tan solo dime que me sueñas Dime que me amas Dímelo Estoy pensando en ti Porque aún pienso en ti Aún pienso en ti, mi amor Hoy más que nunca Te busco en mis sueños Y pienso ¿Dónde estará mi amor? Dime que me extraño en ti ¿Dime que me extraño en ti? No me extraño en ti Te busco en mí Y pienso en ti Gracias por ver el video.